Con el Master Service nosotros aplicaremos los conocimientos que hemos adquirido en las diferentes soluciones tecnológicas que hasta el momento estamos viendo. La ventaja siempre de trabajar en equipo es de que tienes muchas opiniones y la solución a encontrar es más completa que nos va a ayudar a aplicar todos los conocimientos. Con el Master yo pienso adquirir más conocimientos sobre este campo y a su vez tener un conocimiento amplio de diferentes temas. Me atrajo la idea por empezar el proyecto, que sea un proyecto un poco real en una empresa. Este año tenía la oportunidad de apuntarme y sacarme esa espinita. No sé si acabaré ejerciendo en esta profesión, pero por lo menos el conocimiento y aprender es lo que he venido. Para Sanofi es muy importante estar en contacto con la comunidad educativa, especialmente con la SAE, que tiene una tradición tecnológica muy importante. Entonces para nosotros estar en contacto con con alumnos de Máster de Transformación Digital y de Ciberseguridad es una oportunidad para conocer su punto de vista y también estar en contacto con las nuevas generaciones que tanto tienen que decir en estos dos aspectos. Anteriormente tuve una startup con dos socios, con dos compañeros y ya habíamos participado en un proyecto de la SAE para dar soporte a un Máster MBA. Para nosotros también tener el punto de vista de unos estudiantes de Transformación Digital y Ciberseguridad nos da un punto fresco en el cual nos parece muy interesante saber cómo lo ven ellos y cómo lo organizarían ellos. Vivimos en el mundo digital y hay que subir al tren porque ya está saliendo de la estación, entonces es ahora o nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!